En suelo norteño, donde las principales cartas de ambos cuadros es su letal poder ofensivo. En universitario, mejor visitante junto a Melgar de la apertura, los goles tienen nombre y apellido. Raúl Ruidías, el delantero estudiantil, lleva 10 goles en estas 14 fechas de la Copa Movistar. El dato más sobresaliente de Ruidías es que fuera de casa marcó 5 tantos, es decir, el 50% de sus goles. El otro anotador del elenco Crema es Cristófer González. El talentoso volante Crema tiene 4 goles. González, quien viene recuperándose de una lesión, celebró en dos ocasiones lejos del Monumental. La primera ante Cienciano y la segunda ante San Martín. En el otro bando, Juan Aurich, Hernán Rengifu y Germán Pacheco son la carta de gol del elenco de Roberto Mosquera. El atacante Chiclayano es efectivo jugando en el Elías Aguirre, donde marcó 6 de sus 8 goles en lo que va del campeonato. Pacheco también se siente cómodo jugando de local. El ariete argentino marcó 5 goles en casa, incluido un hat-trick ante Intigás. Como vemos, el partido del sábado no solo tendrá buen fútbol y garra, sino también goles, ya que entre estas duplas goleadoras suman 28 tantos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!